Tiene un plan para todos nosotros, que apreciaremos con nuestros propios ojos a su debido momento. ¡Alcáralo! ¡Eváltelos! ¡Mira donde apunta! ¡No, vecindante! ¡No, vecindante! ¡Tengo un mal presentimiento! ¡No, vecindante! ¡No me gusta que estemos tan dispersos! ¡Desvivilador! ¡Que sus enemigos huyan de él! ¡Vomitador! ¡Siguiente ronda! ¡Voy a curarme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Luces encendidas! ¡Seguros fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acechadora! ¡Acechadora! para recargar. Algo me da mal escriturio. ¿En serio, cariño? Debiste merecerlo. Arrepiéntete. Si fuera tu hijo, mamá te denunciaría protección de menores. En caso de duda, llevo la casa a decir. No va a doler. Gracias. Mucho. Esto me será útil. ¡Hay un dormiente! Allá. ¡Vomitador! ¡Estoy enplacando! Allá. ¡Brilla! ¡Asechadora, cerca! ¿Alguien lo quiere? ¡Munición! ¡Ah, un regalo del cielo! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Bolsa de munición! Estamos aquí, esperando algo. ¡Munición aquí! ¡Munición! ¡Esto será de utilidad! ¡Salgan de ahí, diablos bastardos! ¡Está cargando! ¡Por los mares! ¡Está en un estado deplorable! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Perdón auxilio! ¡Sí, gracias! ¡Mierda! ¡Aaah! Mejor que nada. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Fuego amigo! ¡Supéralo! ¡Y ya! ¡Yo quería una ida tranquila! ¡No, es mentira! ¡Mierda! ¡Qué, amor! ¡Ya basta! ¡El manche lo cayó! ¡Por aquí! ¿Y esa cara? ¡Es mi cara de gracias! ¡Ah! ¡Un regalo del cielo! ¡Cúmate aquí! ¡Que se haga la luz! ¡Un momento! ¡Sí! ¡Un momento! ¡Polición de tormenta! ¡Aquí me ven! ¡No somos nosotros! ¡Un delator! ¡Si lo molestamos! ¡Llorará peor que un BD en un avión! ¡No somos nosotros! 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 ¡Ya! ¡No somos nosotros! ¡No somos nosotros! ¡Dura para recargar! ¡Estoy bastante ocupado aquí! ¡Me está cobrancando la piel! ¡Oiga! ¡Oiga para acá! ¡No puedo liberarme! ¡Ey! ¡Por aquí! ¡Punición! ¡Calma! ¡Yo te ayudo! Vigilas bien, muchachos. ¡Linternas! ¡Pap! ¡Protégeme! ¡Sí! ¡Ya sé que tengo toda la vida! ¡Protorgando! ¡Ya! ¡Sí! ¡Tengo el reflector! No, mejor que nada. Ese sí que valió la pena. Son munición. ¡Cuidado, agobizador! No necesito esto. ¡Munición aquí! ¡Munición! ¡Está cargando! ¡Debo encontrar un botiquín! ¡Munición aquí! ¡Neciso munición! ¡Neciso munición! ¡Neciso munición! ¡Munición! Teo! ¡Ah! Voy a dejar esto. ¡Rubitador! ¿Necesitamos una invitación? ¡Acabemos con esto, hijos de puta! Recibiendo informes de un gran grupo de infectados en el área. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto no será útil! ¡Recargando! ¡Manténlos alejados! ¿Seguimos enteros? Bien, entonces continuemos. ¿Saben cómo es esto? ¡A volarla! ¡Atránsame! ¡Esta cosa va a estallar! ¡Tengo un timón! ¡Se rinde! Usted va a necesitar un misión. ¡Debo matarte a la banca! ¡A la banca! ¡A la banca! ¡Ahora me prestas atención! ¡Debe tener una debilidad! ¡Ey! ¡Aquí tengo munición! ¡Podríamos morir! ¡Ese fue el último por ahora! ¡Un delator! ¡Si lo molestamos llorará peor que un bebé en un avión! ¡Half är osalen bem! ¡Aww! ¡Algo inda más! ¡Está bien. Yo te ayudo. ¡V imprisonedida! ¡No Вanderliko te Bken! ¡Cuidado con cómo gustas esto! ¡Aguora andan mal! Now you got it! ¡Achacador! ¡Por aquí! ¡No puedo salvarlo si estoy muerto! Yo te ayudo. Muchas gracias. Es como un bolso de mano, pero lleno de cosas geniales. ¿Eso fue una sombra? Sí, y ni se les ocurra regresar. ¿Qué tenemos aquí? No va a doler. Gracias, Carly. Mucho. Muchos huevos, pero sin cerebro. No hay que desperdiciar. Eso sí que fue todo un rompecabezas. ¡A cubierto! Que se haga la luz. Agrupémonos. ¡Ajuntos! ¡Ajuntos! ¡Súper mal! ¡Sean buenos seguidores y no se separen! ¡Maldito! ¡Esas criaturas me agarraron en un muy mal día! Charlie, por fuerte que seas, tu sangre no es ilimitada. ¿Allá? No sé qué parezco con toda esta mierda encima. ¡Recargando! ¡Debo recargar! ¡Sí me enoje! Esto me será útil. ¡Revisando los botes! ¿Intentas hacerme enojar? ¡Gracias, Jaime! ¡Pobre basura! ¡Mierda! ¡Hey! Si alertamos a ese delator, nos atacarán todos los adversarios en el área. Además, eso me molestaría mucho. ¡Comitador! ¿Qué no te gusta? ¿No? Me vendría bien algo de ayudar. Me vendría bien algo de ayudar. ¡Dios! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Pero! ¡Eco! ¡De prezco! ¡Cree! Y la oscuridad le temerá a tu ira. ¡Ah! Por supuesto. Eso tiene sentido. ¡Necesito cobertura para recargar! ¡Al suelo! ¡Machecador! ¡Necesito cobertura! Creo que el gusto demasiado. ¡Necesito cobertura! ¡Necesito cobertura! ¡Necesito cobertura! ¡Me ayuda! ¡Te ayudo! ¡Gracias! Mejor que nada. Fue lindo al hijo de munición. ¡Munición aquí! ¡Hay que dejar una nota de agradecimiento! ¡Encontré un GPS! ¡Una batería! ¡Tengo el GPS! ¡Bueno, por lo menos todavía respírate! ¡Esto cobertura para recargar! ¡Encontré una batería! ¡Con esto terminamos aquí! ¡Lerguémonos! ¡Descerrador! ¿Y eso de ahí? ¿Y eso de ahí? ¡Oh, no! ¡Con lo difícil que es sacar manchas de sangre! ¡Una asentadora! Esto me será útil. ¡Cuidado, un vomitador! ¡Ay, carajo! ¡Esos enemigos huyan de él! ¡Vamos! ¡Súmete! ¡Recargando! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.